Hola, ¿qué tal amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México? Es un gusto y un placer el día de hoy estar con ustedes en esta serie de programas que hemos instaurado aquí con nuestros amigos de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas donde trataremos un tema bien complicado, muy importante, que seguramente nos encontraremos reflejados porque en algún momento de nuestra vida pues hemos sido parte de este problema. Les estoy dando una muy breve introducción antes de presentar a mi compañera Lupita Guadalupe Palma. ¿Cómo estás? Hola, Nad. Muy bien, muy feliz y muy contenta de estar aquí en nuestro tercer programa de Conoce Tus Derechos. Como ya lo dijiste, pues bueno, vamos a estar trabajando en esta serie de programas platicando y abordando una problemática que creo que siempre lo he dicho, ¿no? Muchos sabemos y poco hacemos y que justo también está muy vinculada con nuestro programa anterior en donde ya hablábamos un poco acerca de estas consecuencias y nosotros no ponemos un freno a esa gran problemática. Exactamente. Y bueno, me gustaría empezar con una cifra. Yo les decía, ¿no? Hace dos segundos que estaba presentando que seguramente todos nos habíamos visto inmersos desde alguna de las esferas en esto que es el acoso escolar. Déjenme decirles que el 85% de estudiantes de nivel básico, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, han sufrido algún tipo de acoso durante su vida, ahora sí que su vida escolar. Esto nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. Sí, una frase impactante y que también me gustaría reforzar esto, ¿no? México ocupa el lugar número uno en problemas de acoso escolar. Y seguramente ustedes se están preguntando, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues justamente a lo largo de estos programas estaremos abordando el tema del acoso escolar. Que si bien ahora con todo este tiempo que estuvimos fuera de las escuelas, este acoso escolar se trasladó a las plataformas digitales, pero que ahora que hemos regresado también a las escuelas nuevamente, lo vemos todavía presente. Exactamente. Y bueno, vamos a irlo en esta serie de programas, lo vamos a ir tratando, ¿no? Hoy vamos a ver más o menos cómo estas violaciones a los derechos humanos nos afectan a todos de cierta manera. Yo les decía, seguramente hemos estado involucrados como observadores, como agresores, a lo mejor otras veces como víctimas, etcétera. Y una cuestión importante es que siempre ha existido el acoso escolar. No es una cuestión nueva que se haya dado del 2010 para acá, ¿no? No, la realidad es que siempre ha existido. Y miren, les voy a leer una frase que nos debe de hacer muchísimo eco, que nos debe causar, nos debe llevar a la reflexión. Y dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia para formar una fraternidad los unos con los otros, ¿no? Aquí pudiéramos subrayar a lo mejor algunas cuestiones importantes. Es que tenemos la misma dignidad, los mismos derechos, ¿no? Y también por algo los tenemos, Lupita. Sí, y que justo en este primer programa vamos a abordar como toda esta base de cómo es que llegamos al acoso escolar. Porque muchas veces podemos confundir entre cuándo sí denominamos alguna problemática acoso, si el acoso escolar, justamente como lo dice su nombre, solamente se da dentro de la escuela. Entonces, en este primer programa justo vamos a abordar cómo es que llegamos a ese acoso. Y esta primera frase que nos compartes, Nat, es justamente para entender por qué la problemática del acoso escolar no está aparte o no tiene un vínculo con la protección de los derechos humanos. Porque recordemos también es importante que toda agresión o toda violencia nos lleva a un daño directamente a la dignidad humana que todos tenemos, a nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestro libre desarrollo, etcétera, etcétera. Pero principalmente saber, cuando nosotros agredimos a alguien más, directamente dañamos su dignidad humana y por tanto dañamos nuestra dignidad. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros no respetamos los derechos humanos entendiéndolos en este contexto educativo? Por ahí ustedes en la pantalla estarán viendo esta diapositiva, es que primero nos lleva a un punto de agresión. En segundo, y que justamente está vinculado con este dato que Nat nos compartía del 85% de los alumnos, es que, bueno, pues la problemática del acoso escolar nos lleva a una diserción educativa o bien a problemas del aprendizaje. Número tres, es que, bueno, cuando nosotros hablamos de acoso escolar, estamos pasando a que la escuela deja de ser un lugar seguro. Si bien yo creo que todos sabemos que la escuela viene siendo casi casi nuestra segunda casa y si en esta segunda casa nosotros también encontramos problemas de acoso escolar, pues estamos viendo que deja de ser un lugar seguro. Y en cuarto lugar es que la escuela se convierte en un laboratorio de más violencia. Es decir, si tú vienes de una sociedad violenta y entras a la escuela y en esa escuela nuevamente vemos esta reproducción de la violencia, entonces, ¿qué pasa? Que estamos incrementando, no previniendo, que es una palabra muy clave y que la veremos en un programa específicamente hablando de protocolos de prevención, pues justamente creo que la clave para esta problemática es la prevención. Actuar antes de que suceda y no cuando ya tengamos alguna problemática. Exactamente, Lupita, y creo que retomaré la cuestión que nos decías, ¿no? ¿Es un conflicto o ya estamos como tal en este acoso escolar? Vamos a ver la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y también la cuestión de la violencia que puede estar inmersa en los dos. Recordemos, creo que la principal cuestión es recordar que es un conflicto. Un conflicto es una cuestión de la cotidianidad, ¿no? De la vida diaria, nos encontramos siempre con conflictos, yo creo que hasta lo largo de nuestro día, ¿no? En la cuestión de la toma de decisiones, que nos pueda causar algún conflicto, etc. Pero bueno, un conflicto no es como tal, ¿no? Creo que también es importante, no es como tal que ya estemos inmersos, ¿no? Dentro del acoso escolar. Y dice, el conflicto forma parte de la vida como una respuesta a la diversidad cultural, de necesidades, de opiniones, etc. Les decía, el conflicto lo tenemos, yo creo que a diario, ¿no? Y ahora vamos a ver como tal qué es la agresión. Y bueno, la agresión es una conducta innata, sin intención inicial, pero puede causar daño, pero puede causar también algún daño. Y luego vamos a revisar qué es el tema de la violencia, porque bueno, son tres conceptos que como tal, ¿no? Forman parte de la agresión escolar. Y bueno, la violencia es el uso de la fuerza con una intención inicial, donde no se reconoce la dignidad de los demás. Entonces, bueno, ya teníamos, ¿no? Que era el conflicto, es una cuestión de la vida diaria, ¿no? Que nos enfrentamos en nuestras distintas esferas, ¿no? En la casa, en la escuela, con nuestros amigos, si hacemos a lo mejor algún deporte, etc. La agresión, bueno, ya es como tal una conducta innata y la violencia, ¿no? Como tal que podemos encontrar también los diferentes tipos de violencia que también en otro programa hablaremos de ello, ¿no? Ya nos comentaba, Lupita, la cuestión del ciberacoso, la violencia verbal, la violencia sexual, etc. Entonces, bueno, también, Lupita, en este mismo programa nos vas a comentar las propias dimensiones de la violencia. Sí, exacto, justamente, y bueno, antes de pasar específicamente a esas dimensiones de la violencia, entendiéndolo ya, justo lo que nos acabas de compartir es una cadenita, es un conflicto, después existe la agresión y así es como llegamos a la violencia, ¿no? Y así es como vamos entendiendo a qué sí le podemos denominar acoso escolar y a qué no le podemos denominar acoso escolar. Voy a ponerles un ejemplo muy breve para que podamos hacer como ese clic entre estos conceptos, ¿no? Supongamos que yo estoy en la escuela y a mí me causa conflicto justamente las diferencias culturales que existen en mi salón, ¿no? Yo a lo mejor me educaron de cierta manera y a mis compañeros los educaron de cierta manera como siempre sucede. Yo no entiendo que ese es un conflicto cotidiano, ¿no? Que a lo mejor no entiendo que debemos de apreciar esas diferencias, es decir, yo tengo algunas costumbres, tú tienes algunas otras costumbres, voy a aprender y tú aprendes también de lo que yo conozco. Si yo no entiendo o no canalizo que eso es un conflicto meramente cotidiano, meramente que sucede en todos los espacios en donde convivimos con más personas, puedo pasar a este punto de agresión. Es decir, como no estoy tolerando estas diferencias, entonces lo que hago es agredirte con o sin intención, que eso es bien importante. Sí, o recordemos también para poner el conflicto en un punto de salón de escuela, a lo mejor, cuando tenemos un mal día, ¿no? Nuestra mochila a lo mejor anda muy lejos de nuestro lugar, ¿no? Por ahí salimos al receso, alguien se la llevó cuando iba caminando, la arrastró sin querer. Ahí ya estamos en un conflicto. Eso no quiere decir que ya sea parte del acoso escolar. Vamos a ver que el acoso escolar tiene reiteradas cuestiones de violencia, ¿no? Eso es un conflicto que tuvimos que se resolverá y que ya mañana se nos olvidará y pasará, ¿no? Ahí está el conflicto. Luego vamos a ver qué onda con la agresión, ¿no? Sí, sí, sí. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo el que Nat dijo. Entonces, ya tenemos el caso de la mochila, pero ¿qué pasa? Entonces, no fue intención, de verdad. Yo pasé, me tropecé con ella y entonces la mochila cayó por allá o un accidente, pues, ¿no? A eso no le podemos denominar acoso escolar porque es un suceso inmediato. Es algo que solamente sucedió una vez sin ninguna intención, que eso es muy importante, ¿no? Obviamente nosotros entramos en conflicto de saber, bueno, pero ¿cómo puedo yo decir si hubo intención o no hubo intención? Es cómo van sucediendo los hechos. Entonces, pasa la agresión cuando yo, oye, ¿por qué empujaste mi mochila? Y entonces en esta agresión ya no solamente intervienen estas conductas verbales, sino que también ya vemos estas conductas de golpes, ¿no? Tengo yo la intención o no de hacerle daño a alguien, pero ejerzo esto que es muy importante, ¿no? Que quiero demostrar la autoridad. Es mi mochila y la vas a respetar a palabras o a golpes. Y entonces, bueno, si nosotros no canalizamos y no atendemos esos pequeños conflictos, es decir, no les damos a una solución, entonces sí llegamos a la violencia, en donde ya ejercemos esta fuerza física con una persona de manera reiterada, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo eso, pues para que más o menos vayamos comprendiendo cómo es que realmente llegamos al acoso. Ahora vamos a ver, si el acoso sucede dentro de la escuela, ¿qué está pasando al exterior? Tenemos estas dimensiones de la violencia escolar que ustedes también van a estar viendo ahí en su pantalla. Y vamos a empezar por la primera. La violencia contra la escuela, que son todos estos actos dirigidos a destruir o dañar la infraestructura de la escuela. No estamos hablando de algún tipo de vandalismo, de algún tipo de delincuencia, que puede ser por los mismos estudiantes, daño de inmobiliario y demás, o puede ser externo, es decir, alguien que quiera dañar o perjudicar a la escuela. La violencia entre pares, que son estos actos que involucran exclusivamente a los estudiantes, que es principalmente el acoso escolar, ¿no? Entonces, aquí en esta dimensión de la violencia escolar o de este globo de violencia escolar, aquí entra el acoso escolar, lo que pasa entre pares. La violencia institucional, que nos habla de una serie de normas o prácticas por parte de las autoridades escolares que hacen o que generan un sentido de injusticia a los estudiantes. Cástigo sin sentido, exclusión, todo este maestro que muchas veces y que desgraciadamente existen dentro de las escuelas que denunciamos porque tiene conductas agresivas, porque tiene a sus alumnos favoritos y también porque propician la violencia hacia alguna persona en particular. Y por último, la violencia del entorno hacia la escuela, ¿no? Todas estas realidades sociales que desde el exterior afectan negativamente a la escuela. La negligencia, cuestiones gubernamentales, el crimen organizado, es decir, todo esto que no de manera directa está influyendo en que pueda permear la violencia dentro de la escuela. Exactamente. Entonces, bueno, ya para ir haciendo parte de recapitulación e ir cerrando este programa, bueno, ya revisamos, ¿no? Que el no respetar los derechos humanos a que nos lleva, que es el conflicto y también que es como tal ya el acoso escolar, ¿no? Y también todas las dimensiones que se encuentran al lado, ¿no? O que confieren, ¿no? O que tienen cierta relación con la escuela. Y ya para terminar, les voy a dar como tal una definición de qué es el acoso escolar. Y dice que es cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, verbal, psicológico, social, sexual, que se efectúe de manera constante. Recuerden que esa palabrita de manera constante es clave porque nos permite definir qué es un simple conflicto, aquella es el acoso escolar. Entonces, bueno, de manera constante y repetida de un estudiante a otro. Entonces, bueno, cerramos con esta definición y cerramos también con esta serie, el día de hoy, Lupita, sobre estas dimensiones, ¿no? Esta primera parte en torno al acoso escolar. Sí, esta primera parte que también es importante, ¿no? Justo para comprender de cómo es que realmente llegamos al acoso escolar. Si nosotros queremos implementar estrategias, si queremos desarrollar habilidades y cuestiones de ese tipo, tenemos que entender el problema. Entonces, bueno, espero que se hayan llevado esta primera parte informativa de este primer programa. Y, pues, bueno, nos estamos viendo en los que siguen. En la siguiente serie. Bueno, para terminar este primer capítulo de la serie, quiero agradecer a mis compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y también de aquí, de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas por siempre su ayuda y demás. Entonces, muchísimas gracias. Agradecemos a los directivos. Y, bueno, seguimos al pendiente y en contacto en este, su programa, Conoce Tus Derechos. Síganos en todas nuestras redes sociales. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!